¿Qué tal amigos técnicos de las redes sociales, técnicos del YouTube? Espero que te encuentres bien. Vamos a checar este refrigerador Daewod, de la marca Daewod. Este refrigerador tiene alrededor de dos años en función, pero empezó a fallar. En la parte de acá arriba congela bien, pero en la parte de acá abajo no enfría bien. Bien, entonces hay un problemita, hay un problemita en este refrigerador evidentemente, ¿verdad? Hay un problema. Vamos a ir descubriendo qué posible falla es el que tiene este refrigerador. Y si tú tienes ahí uno en casita igual que este, igual que este, ahí comenta ahí abajito para que te podamos ir apoyando. Entonces vamos a ver más de lleno este refrigerador. Entonces, como te platicaba, tenemos el refrigerador de esta parte del congelador que congela muy bien, pero en la parte de acá abajo no me está enfriando correctamente bien, ¿sí? Como en algunos casos hemos visto, ¿verdad? Que en la parte de abajo se echan a perder las cosas, más que nada. Vamos a ver algunos puntos muy importantes, ¿verdad? Bueno, entonces, viendo bien el refrigerador, vamos a ir destapando cada cosa y vamos a ir informándote qué es lo que vamos a hacer. Bueno, primeramente vemos esta perillita, mira, vamos a hablar de esta al ratito, un poquito encimita, ¿verdad? Para no enfrascarnos ahí en ese tema. Acá, en esta parte de acá, igual, aquí nos indica que se rompió la perillita. Esta perillita se fracturó. Pero primero vamos a ir destapando la parte de acá, a ver cómo está congelada. Vamos a ir destapando esta parte de aquí. Vamos a destapar la otra tapita de este lado. Y vamos a quitar los tornillos. Vamos a ver si logramos destapar aquí, porque es importante ver esta área, porque aquí nos da referencia si realmente se está congelando demasiado o si está escarcheado demasiado. Vamos a tomar en cuenta todo eso, esos congelamientos para poder deducir o analizar mejor el refrigerador. Pero al parecer, si está congeladito, a tener cuidado, porque en algunas ocasiones el refrigerador se pega en la parte de acá. Hay que tener mucho cuidado. Si está bien congelado, ten mucho cuidado, porque no vas a poder desprenderlo fácil. Bueno, vamos a ver por aquí. Y ese es el primer, ese es el primer punto que vamos a deducir en esta, este, vamos a deducir el problemita. Primero, deducir porque aquí nos damos cuenta que si está congelado correctamente bien desde inicio, desde inicio al final, al retorno, ¿no? De inicio al final. Entonces, eso quiere decir que el refrigerador está funcionando correctamente. Está, tiene suficiente gas refrigerante, no hay fuga. Claramente se ve, se nota. Lo que sí hay, hay problemita en esta parte porque al parecer se está escachando demasiado aquí. Y es cuando se escacha demasiado en esta parte que no se ve que como que si no hay descanso en este refrigerador. Vamos a revisar bien la parte del termosato. ¿Por qué? Porque sí está, no está como que no haciendo el proceso, ¿sí? De descongelamiento sí lo está haciendo. ¿Por qué me doy cuenta? Porque no hay congelamiento demasiado en la parte de acá arriba porque a veces de repente se pone grueso. Entonces, no hay, no hay problema de termosato, de, de, de bimetálico, perdón, de bimetálico. Entonces, quiere decir que el refrigerador, de esa, de esa función, de este elemento importante que es el bimetálico, está funcionando bien. Porque si no estuviera más escarchado. Entonces, aquí podemos ver que hay un problemita. Ya sea también en el termosato o en el flujo de aire que no esté bajando correctamente hacia abajo. Pero hay que ver que todo esté libre. Si, que todo esté libre. Y este botoncito, esta perillita, te quiero compartir esa información que siempre tiene que estar en un estado o en un nivel medio, ¿sí? Ni muy acá, ni muy para acá, ¿sí? Aquí dice una escarchita y acá dice tres escarchitas. Entonces, no te vayas a confiar de que le vas a poner tres, indicándome que va a hacer que congele más tu refrigerador. Al contrario, va a enfriar menos en la parte de abajo. Sí va a enfriar, pero va a ir en su nivel. Entonces, no te confíes porque ese solamente es el pase o regulación, regular el aire, ¿sí? Para regular solamente el aire. Entonces, tiene que estar en medio. Hoy ya te voy a explicar muy, 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 muy fácil esta parte. Mira, esta parte de acá. Si tú colocas... Ahorita le voy a subir a uno. Le voy a subir a uno y abre todo el pase. Lo pongo en el tres. Se cierra totalmente, ¿sí? Ten mucho en cuenta esa parte porque en vez de que estés haciendo que el refri funcione correctamente, lo que estamos haciendo es que no sople correctamente, ¿sí? Si le ponemos tres, se tapa totalmente el frío. Sí baja, pero muy poco. Ten mucho cuidado a no colocarlo en el número tres. Entonces, siempre tiene que estar en medio, en un nivel medio, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo ahí, más o menos en medio, ¿sí? Ahí para que baje correctamente sin problema. Bueno, entonces, vamos con el termostato. Yo lo estoy haciendo encendido el equipo. Claramente tiene que estar apagado. Pero yo lo quiero hacer así porque no me gusta interrumpir ningún proceso, ¿sí? Pero en este caso, ahorita lo vamos a realizar, pero ahorita vamos a desconectarlo, pero vamos a ver lo que es el termostato de acá abajo. Vamos a quitar los taponcitos. Estos taponcitos, por aquí vienen unos tornillitos. Sí, hay que tener mucho cuidado. Sí. Ahí se fue. Vamos a quitarle el otro tapón. Ahí está. Y por aquí tenemos unos dos tornillos. Tiene otro por acá. Sí, hay que tener mucho cuidado de retirar todos los tornillos porque de repente, por eso no sale. Ahí se fue. Ahí tenía otro tornillito. Sí. Vamos a jalarlo. Ahí se fue. No tuvo mucho. Ahora vamos a quitar todo esto para ver mi termostato. Vamos a retirarlo de aquí. De acá, de este lado. Igual. Ahora sí vamos a retirar este, este unicel solamente va colocado en la parte de acá. Es muy simple retirarlo. Sí, hay que retirarlo de esta parte. Sí, hay que retirarlo de esta parte. Y vamos a ver lo que es el termostato. Aquí está un elemento muy, muy principal. Este, este termostato es el que está, este termostato es el encargado, el encargado de hacer mis cortes continuamente. Por ejemplo, son ocho o diez horas y una media hora o veinte minutos de descongelamiento. ¿Qué hace durante esas ocho horas de funcionamiento? Este termostato va a ir cortando o descansando mi refrigerador. Claramente esas ocho horas este termostato va a ir descansando el compresor. En otras palabras, va a ir descansando el refrigerador, ¿verdad? Entonces, ese termostato, si no me está funcionando bien o no está configurado bien, va a trabajar de más. Va a hacer que no me enfríe bien mi refrigerador por causa también del flujo de aire, entre otras cosas. Por eso tenemos que anivelar mi refrigerador correctamente. Desde que tú lo compres, tenemos que acomodar el flujo de aire y el termostato a un nivel medio. Siempre y cuando en el lugar donde te encuentres. Bueno, entonces, vamos a revisar este elemento principal. Por aquí vemos lo que es la luz. Aquí viene el cable de la luz, el foquito LED. Y por acá viene el cable que va a la conexión del mi termostato. Entonces, vamos a retirar tantito por aquí. Aquí, esta parte de aquí, hay que tener mucho cuidado. Vamos a retirarlo a ver en qué nivel lo vamos a encontrar. Porque como te dije, la perilla está rota y no sé en qué nivel quedó. Ahí se fue. Listo. Vamos a retirarlo tantito de acá. Ahí está. Ten mucho cuidado. Vamos a retirarlo de aquí. Sí. Ahora vamos a girarlo tantito. Aunque es que está totalmente quebrado. Está totalmente quebrado. La parte de aquí del cabezal donde se da vuelta. Donde se coloca la perilla está quebrada. Entonces, vamos a ver en qué posición estaba. Y desde aquí vamos ya a deducir cuál era realmente mi mal. Vamos a plantearnos de esa forma, ¿verdad? Para poder acertar nuestra falla, ¿verdad? Acertar. A ver, a ver. Creo que estaba en la posición más alta. Estaba en el más alto, chicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vástago de aquí se baja totalmente. ¿Qué quiere decir? Sí. Vamos a comprar en la tiendita de nuestro lugar ese termosato. Y vamos a colocarlo otra vez. Aquí tenemos el termosato que se quebró. Sí. Vamos a cambiarlo por uno nuevo. Para que tenga su perillita, ¿verdad? Entonces, vamos a que quede un nivel. Porque vemos muy bien aquí. Ahorita vamos a ver en qué nivel lo vamos a poder dejar. En medio, ¿verdad? Para poder dejarlo en medio. Vamos a ver. Lo vamos a dejar en un nivel medio. Para que pueda cortar a su tiempo. Aquí es un lugar un poco cálido. No mucho. Sí, sí hace calorcito. Pero como es doble planta, está fresco en la parte de aquí abajo. Entonces, eso va a depender muchísimo. Entonces, lo vamos a dejar en un punto medio para que corte a su nivel. No encontramos el más corto. En cuestiones del vulvito, ¿verdad? No lo encontramos uno más corto. Pero hay uno similar que es el más largo, pero un poquito más largo en el capilar. Pero es casi el mismo funcionamiento. Entonces, solamente que ahí vamos a ver cómo acomodamos el capilar, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarlo en su lugar. Ahí quedó. Ahí quedó acomodado. Más o menos. Sí. Porque el capilar está un poquito largo. Sí. Ahí quedó la perillita. A nivel. Sí. Tratamos de quedar que nivele en medio. Sí. Por aquí vamos a colocarle. Esa ya nos sirve, ¿verdad? Ya no encontramos uno en la tienda. Pero que quedará a nivel. Para que cortara correctamente. Ahí debe de cortar muy bien. Sí. Entonces, vamos a colocar el unicel en su lugar. Sí. El unicel en su lugar. Listo. Ahora sí. Vamos a colocarlo en su lugar. En pocos días vamos a ver el funcionamiento. Cómo está funcionando bien. Y aquí lo voy a subir en las redes. En medio. Sí. En medio. Y vale. Vamos a colocarle los tornillos ya todo listo. Para que ya quede al 100. Que habíamos dicho. Que aquí el flujo de aire va a estar en medio. Sí. Puede quedar un poquito por acá. Pero nunca abierto totalmente. Si no. Ahí más o menos. Ahí. Nunca en el 3. Y nunca en el 1. En medio. Aquí nada más lo vamos a analizar. Pues si está correctamente bien. Y lo que sí. Este. Tiene. Hay que revisar. Que tiene un. Un relojito. Un relojito. Digital. Un relojito electrónico. Por aquí lo vamos a ver. Que es este de aquí. Este relojito electrónico. De repente da lata. Pero en este caso. Pues está funcionando correctamente. No está tan sucio. Le traje una brochita. Pero. Después de 5 días. Vamos a venir a verlo. Para ver. Que funciona correctamente. Y una vez vamos a. Entonces ya. Ya lo conectamos. Vamos a ver. Después de 5 días. Vamos a ver. El funcionamiento de este bebé. Porque debe de funcionar correctamente. Si. Yo sé que va a tardar muchísimo este video. Pero. Va a ser de gran ayuda. Para ustedes. Entonces. Suscríbete. Dale like. A este canal. Este. Deja tu comentario. Aquí abajito. Y sigue. Este. Compartiendo estos videos. Para que así me animes. A seguir subiendo más contenido. Entonces nos vemos. Hasta la próxima. Chao.